Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Mi barquito de ilusión remata contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión remata contra la corriente Mi barquito de ilusión remata contra la corriente